Bien, y esta mañana nos visita Alfredo Baena Ibarra de la Escuela de Belleza L'Oreal de París. Fíjese, una escuela que ya tiene sus años aquí en la región. Si no mal recuerdo, estaba en Zacatepec, ahora está aquí en Jojutla. Y buenas noticias, le viene a ofrecer becas de capacitación. Así es que saludamos a Alfredo Ibarra. Alfredo Baena Ibarra, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántos años de L'Oreal de París? Ya 38 años. Aquí en la región. En la zona sur del estado de Morelos, de hecho fue la primera escuela de belleza. Así es, así me acuerdo, hace como 20 años. No, ya. Estaba en Zacatepec. Sí, en Zacatepec. Bueno, ya ha permanecido, por algo será, ya tiene pues prestigio, ya consolidó su imagen. Y hoy nos viene a traer unos cursos, ofrecer unos cursos de capacitación interesantes para toda la gente. Sí, tenemos unas becas de capacitación para las personas que desean estudiar estilismo. El curso es de un año, normalmente se cobra muy caro, pero viendo la situación económica, pues vamos a cobrar 100 pesos a la semana. Esto nada más es un reembolso para pagar gastos. Pero en sí, esto es una profesión. Como lo sabemos, al final se da un título avalado por la SET y la Confederación de Estilistas de la República Mexicana. El día de hoy es una profesión, ya no es un oficio. ¿Para cuántas personas serían estas becas? ¿Está abierto? Pues nada más tenemos 20 becas, 20 becas en lo que es estilismo para principiantes y los días sábados maestría. También son otras 20 becas, son 40 en total. Pero 20 para estilismo profesional y 20 para maestría. En ambos casos pagando 100 pesos semanales. 100 pesos semanales. ¿Cuánto dura el curso? El curso es de un año. ¿Un año completo? Un año, es la carrera completa. ¡Guau! Es una muy buena oportunidad. No, sí, es una oportunidad única porque pues todo mundo vemos la carecía, la situación difícil. Lo hicimos pensando en un proyecto de que la persona pues no tiene recursos para pagar una colegiatura alta. Y hoy les damos la oportunidad de que estudien una profesión, una verdadera profesión. Tenemos 38 años de prestigio. De hecho fue la primera escuela en la zona sur del estado de Morelos y seguimos adelante. Tenemos nosotros la firmeza de hasta que podamos vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque la belleza son las llaves que abren las puertas al mundo. Usted se corta el cabello aquí, se lo corta en Japón, en Rusia, donde quiera. Hacemos cortes de cabello. Lo pensamos para las amas de casa por la situación tan difícil que un corte pues ya está elevado. Lo puede realizar en su casa o trabajar. Perfecto. ¿Y a dónde se pueden inscribir? Estamos ubicados en la calle Ricardo Sánchez 202 en el centro de Jocutla. Ricardo Sánchez 202. ¿Hay algún horario? Sí, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Por ahí tenemos algunas de las imágenes de lo que hace la Escuela L'Oréal de París. Y mientras las capturamos, coméntenos algún número telefónico. Sí, 734, 110, 50, 48. Correcto. Repítelo, por favor. 734, 110, 50, 48. ¿Qué estamos viendo en la pantalla? Estamos viendo un desfile de boda. Sí. Porque hacemos show de graduación de maestría. Ajá. Eso es una generación. Aquí es una generación de maestría en el año 2010. Correcto. Sí, afuera de la iglesia. Ahí fue la ceremonia de clausura. Aquí estamos viendo un seminario impartido por el maestro Fernando Correa de Televisa. Nos acompañó en Zacatepec. Sí. Y así como es en muchas actividades. Bastantes actividades a lo largo de 38 años. Y una gran opción para el empleo, para el autoempleo, ¿no? Sí, sí, una gran opción. Aparte, pues en su casa pueden trabajar sin descuidar a su familia. Sí, ahora, entendamos que este asunto de la belleza, pues tiene varias, varias facetas, varias, diríamos, áreas de desarrollo, corte de cabello, maquillaje. Cortes de cabello, permanentes, tintes, manicure, penicillus. Así es, estos cursos, ¿qué abarcan? ¿Todo eso? Todo, es completo. ¿Ah, sí? Es completo, sí, maquillaje, pestañas de una por una, peinado, alto peinado, petatillo, todo lo que es belleza, en lo referente a la belleza. Entonces, en un año, la persona que vaya podrá salir ya lista para el trabajo. Lista para el trabajo. Excelente. Y así quiere dar clases, tiene que tomar el curso de maestría. Ya sería otro año más. Otro año más, los días sábados de maestría. Perfecto, muy bien, pues ahí está la gran opción, un curso de un año, pagando solamente 100 pesos a la semana, y nada más y nada menos que en la Escuela de Belleza L'Oréal de París, que ha demostrado, ha acreditado su capacidad, más de 30 años ofreciendo este tipo de cursos, qué barbaridad, así es que no lo desaproveche. Alfredo, ¿algún otro comentario? Pues sí, es una oportunidad única, no desaproveche esta oportunidad, no porque siga 100 pesos que es barato, no, yo tengo 38 años de experiencia dando la capacitación en la zona sur del estado de Morelos. Y les invitamos a que se inscriban, la inscripción es completamente gratis, no van a pagar la inscripción, sí, únicamente van a pagar lo que es su semana, 100 pesos a la semana durante un año. Por último, ¿cuánto tiempo queda para la inscripción? ¿Cuándo empieza el curso? Empezamos el 3 de junio. 3 de junio, lo que resta de mayo entonces. Lo que resta de mayo, aproveche la invitación, usted, ¿qué está buscando? ¿Cómo le haré? Pues ahí está, una muy buena oportunidad para desarrollarse en un área que además, pues tiene mucha demanda, la belleza, la belleza femenina, también la belleza masculina hoy día, ¿no? Sí, la barbería, también enseñamos barbería. También, va incluido en el curso. Pues sí, sí me gusta, sí me gusta. Bueno, desafortunadamente no podré inscribirme, pero usted sí, usted sí, vaya, la invitación es para hombres, para mujeres, para todo aquel que desee, no hay requisitos. No, no hay requisitos, no hay límites de edad. Es correcto. Pues gracias a Alfredo Vaina Ibarra, de la Escuela de Belleza L'Oréal de París, gracias por su visita, ojalá pues que haya éxito, que haya mucha gente que se quiera inscribir, aprovechando estos cursos de capacitación a bajo precio.